El expresidente chileno Ricardo Lagos anunció este lunes que retira su candidatura presidencial. He decidido renunciar a la aspiración de alcanzar nuevamente la presidencia de la República. Así lo anunció el lunes el expresidente chileno Ricardo Lagos, luego de que el Partido Socialista le diera la espalda por bajo apoyo en las encuestas. En mi propio espacio político, la centroizquierda, no se ha producido una convergencia en torno a este proyecto. Seguramente, porque no todos, compartimos con la misma urgencia ante la amenaza de una dispersión estratégica de las fuerzas progresistas. Lagos, quien gobernó Chile entre 2000 y 2006, había anunciado su aspiración presidencial en enero, pero no logró repuntar frente al periodista Alejandro Guillér rumbo a las primarias socialistas del próximo 2 de julio. El oficialismo de izquierda tiene un gran desafío frente a la candidatura del expresidente Sebastián Piñera, quien lidera ampliamente los sondeos con miras a los comicios generales de noviembre, en los que se elegirá el sucesor de Michel Bachelet.